Las imágenes del mapa de Isobaras nos muestran cómo seguimos bajo la influencia de la inestabilidad y esperamos para la jornada de hoy abundante nubosidad en todo el tercio norte de la península con precipitaciones en forma de niveles principales de sistemas montañosos y también en puntos de la meseta sur, especialmente en subitaz oriental durante las primeras horas de la jornada. En las temperaturas destacamos valores fríos de las máximas y valores negativos en las mínimas en ciudades como León, Valladolid y Sateruil. Gracias por ver el video